¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Pumas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Estamos un poco elegantes, parecemos un poco ejecutivos del BBVA, pero no pasa absolutamente nada. Y es que es un día especial, pero primero vamos por lo que vienen justamente a ver qué es la información de Pumas. A ver, han pasado muchísimas cosas. El video pasado estuvo cargado de información, pero este todavía más. Así es que está confirmado. Lisandro Magallán es jugador de los Pumas. Claro, falta que llegue a los exámenes médicos, termine de firmar y en este Inter podría llegar a pasar algo. Claro, pero el acuerdo está hecho y el jugador viajará en cuestión de nada a la Ciudad de México para ponerse a las órdenes. Insisto, del Turco Mohamed, si es que todo este proceso que tiene que hacer antes sale bien, pero el jugador aceptó. La negociación está dada y Lisandro Magallán se perfila a hacer nuevo refuerzo, nueva incorporación de Pumas. ¿Por qué es diferente lo de Lisandro que lo del Toro? Porque salían incluso ayer unos tuits de Carlos Ponce de León que ya después corrigió. Ya después enderezó un poquito la vara en donde decía lo de Lisandro y decía que no, que el Toro, no, que el Toro, no. Ya después dijo, ah, bueno, lo del Toro hasta después del IR. ¿Y qué pasa con el Toro? El Toro ya no está en la concentración de los Bravos de Juárez. El Toro ya no está en la frontera en Monterrey. No sé dónde están en este momento los Bravos. Ya está justamente en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Tiene contrato con Juárez. Digamos que la negociación con el Celta está dada, pero todavía tiene contrato con Juárez, el cual vence el 30. Por algo el tuit de Ponce de León, que para quien no lo sepa es el director del periódico Récord, por algo pone, lo del Toro ahí está, avanza, pero no se sabrá nada hasta después del viernes. Y es que claro, de entrada por un tema legal, no podría estar entrenando en este momento el Toro con Pumas. Y porque ya pasó, ya le pasó al Club Universidad. En determinado momento Saucedo llegó a Pumas y ya estaba entrenando y todo, cuando todavía tenía ciertos días de contrato con Salt Lake. Y ahí hubo alguna rencilla legal por la misma situación. Es algo que quieren evitar en el Club Universidad. Pero tengan por certeza que la situación con el Toro está acordada también con el Celta. Y vamos a ver qué es lo que pasa incluso más adelante. Pero, insisto, hay que respetar los tiempos y los marcos legales en donde el jugador tiene contrato todavía hasta el 30 con los Bravos de Juárez. Más allá de que en la frontera están totalmente informados de que no van a continuar. Porque no es desecho de Juárez. Pumas se le adelantó a Juárez. Ellos querían retenerlo y pasará a formar parte del Club Universidad si todo sale bien después del viernes. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que tanto Lisandro como el mismo Toro pues claramente no estarán disponibles para el partido de este viernes. El que sí es Nathan Silva. Quien, insisto, ojo que pudimos por ahí ya preguntar a dos que tres personitas. Y dicen que está muy, y perdónenme la palabra, que está muy cabrón. Vamos a ver si es cierto. Eso dicen los compañeros, los que ya lo enfrentaron en algún interés cuadras, en algún amistoso. En fin, es lo que se menciona dentro del Club Universidad que está muy cabrón. Y vamos a ver. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que pasa en el terreno de juego. El fichaje promete. Se lo arrebataste el mineiro y hemos hablado muchísimo de esta situación. Pero una cosa muy distinta es ya lo que pasa dentro del terreno de juego. ¿Cómo jugará el turco? Si línea de cinco, qué línea de cuatro. Para mí Pumas tiene para mover incluso en un mismo partido. Puede poner línea de cuatro, línea de cinco. Como ya lo hizo incluso el torneo pasado el turco Mohamed en su primer partido. Como director técnico de Pumas que tenía de cinco, luego cambió de cuatro, luego regresó a cinco. En fin, es un técnico que se la sabe de todas y todas. Y está rodeado de un cuerpo técnico bastante competente. Entonces, tenemos a Lisandro. Salieron las playeras y aquí les habíamos dicho que probablemente la azul iba a ser la de local. Más allá de que en el papel, en la aplicación, viene que la de local es la blanca. Esta decisión depende mucho de los jugadores. E insisto, vuelvo al ejemplo de lo que pasó con la tercera equipación la temporada pasada, que es la negra. Solo se iba a usar dos partidos. Y al final creo que lo usaron toda la temporada. Esta es decisión de los jugadores. Si los jugadores quieren utilizar la azul en los partidos de local, la podrán utilizar más allá de que hay que ver qué uniforme trae el rival. Eso también condiciona muchísimas veces. Hay veces que de visita tienes que jugar con la de local. Porque tu playera visitante es parecida a la local del rival. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que ver. Pero es decisión de los jugadores. Si ustedes llegaron hasta esta parte del video, y por la razón por la que estamos bastante elegantes el día de hoy, es porque por fin nos llegó esta placa, señores. Van a ver un poco mi setup. Pero tenemos la placa presentada, análisis Puma, por pasar los 100.000 suscriptores. Y esto se lo debemos justamente a ustedes. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Tenemos esta placa. Insisto, primero 100.000 suscriptores. Ojalá que puedan llegar a ser más. Vamos a ver cómo la colgamos por acá, para que pueda aparecer justamente en el setup. Pero no me queda nada más que agradecer. E insisto, ustedes nos hacen. No hace falta que den absolutamente nada, con que compartan los videos, las publicaciones, los tweets. Mientras no nos dejen morir, nosotros vamos a seguir aquí dándole. Y qué mejor motivación que esta plaquita de 100.000 suscriptores, justamente para este torneo que está por iniciar, el cual promete, tiene el IxCop. Se va a poner bastante interesante. Estén atentos al canal, porque viene la llegada de Lisandro Magallán. Más adelante habrá situaciones también en la semana para saber y develar un poco más los secretos del Club Universidad de cara a su debut este viernes ante Tijuana. El jueves viajan. Así que quédense para que tengan la mejor información. Yo me despido. Muchísimas gracias.